Hoy hacemos la segunda entrega en este mes de lo que son medicamentos, reactivos e insumos para el Hospital Plan 3000. En esta oportunidad nos toca hacer la entrega para pacientes los cuales muy vulnerables y susceptibles como son los pacientes con hemodiálisis. Un monto de 3.333.110 bolivianos en insumos y medicamentos para poder realizar su hemodiálisis diariamente. El Hospital Plan 3000 es un hospital en el cual las 24 horas del día se realizan diálisis a las personas que así lo necesitan. Así mismo quiero informarles que hoy día se hace la apertura ya de los sobres de lo que es el área de tomografía también que va a acompañar en el diagnóstico que vamos realizando en nuestro hospital. Con la posibilidad de que en menos de 30 días nos puedan entregar uno y obviamente trataremos de que se venga a este hospital para que de una vez podamos también atender a la población con tomografía. Que no haya necesidad de que tengan que trasladarse a otros lugares, a otros centros para poder lograrlo. ¡Gracias!